¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal las yukis? Las yukis me sirvieron como defensa más que todo porque cuando me mandan primero a veces, si no dejo un campo, probablemente me hacen un pecado. Pero eso sí me han ayudado bastante, aunque la verdad creo que sí las sacaría. ¿Y la eccentric funcionó? La eccentric sí, cuando salía sí me funcionó, pero yo creo que solamente va una. Dos me pareció mucho. Y su escala es mala. Sí, bueno, a ver, ¿qué más? De ahí, bueno, los Kirin. Más que todo para que conviene hacer... Buen contrabalaza, de hecho. Sí, con el Joker. Un Kirin y un Joker actualmente, si pones un Apex encima... Junto con un Apex también. ¿No jugaste, no consideraste el tercero? No, porque me pareció que se podía atajar. En un juego robé dos de esos, dos Weavering, creo que tuviste el juego. Sí, un Vanity y un Warden. Un Vanity y un Warden. Y ahí me pasó el Facult. En las Magias, tres Pendulum Call, dos Weavering, dos Sky, un Terraforming y un Odai Fusion. ¿Y a qué tal...? ¿Por qué solo dos Weavering? ¿No consideraste el tercero? Yo esperaba que hubiera más cantidad de decks random o de Cosmos. No pensé jugar tanto Mirror Match. Tuve como tres Mirror Match y... ¿Cuántos decks? ¿Contra cuántos decks tendo los jugaste? Contra cuatro. Cuatro. O sea, la mitad del torneo, ¿no? Sí. Y creo que hubieran necesitado... Sí, fijo necesitaba el tercero. Sí, porque vi que algunas perdiste porque tu podente robaba el Weavering más rápido que tú. Claro, hubo singles en que acababan... Él decía Weavering, luego yo le hacía Weavering y en la tercera se definía todo. Sí. Terraforming... Supongo que porque no quieres robar múltiples, pero... Claro. Pero quieres llegar a él, ¿no? El Fusion de Random... El Fusion es para... Lo uso más que todo para pulsear los Warden y otras cosas. Un Cercer Samus, ¿no? Es normal, más tu péndulo, más eso. Y lo que sale gratis a veces. Claro. Ah, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Trampas. Jugué cuatro trampas. Aunque se ve que normalmente no lleva trampas, pero como dio juego de clasco... Los Skalding, Warden y Banning. ¿Qué tal los Skalding? Los Skalding sí, sí me llegaron a pagar varias veces. Esto sí... Fue una... Una decepción. No me sirvió para nada. Porque los Match Pendulum y Magician, normalmente lo paraban reventando esto. ¿Por qué te guías animar a usar de Banning? Incluso en la semana conversábamos y comentaba que no te parecía correr por Banning en ese formato. Claro, no me parecía, pero... Más que todo pensé en los de Grandom. Y no... Y el Cosmo también, que lo podés recibir un poco. Pero no me tocó ningún Cosmo. Entonces, lo de trampas. Cosmo sí, el Cosmo. Extra Deck. No vimos tanto Cosmo como esperábamos, realmente. Casi no me tocó contra ninguno. Yo tampoco, ¿le sería la Structure? Dos Meter Wars. Ya. Un... Una fusión. Un Vortex. Dos Absolute. Un Rebellion. Un Utopia. No. Red Eyes. Castel. Abyss Dueler. Norito. El Trapezista. Kyle Bourbon. Big Eye. Y... Maester Paladin. ¿Qué tal es el Kyle Bourbon? El Kyle Bourbon. Eh... Me sirvió más que todo para proteger el... El Vanity. Así es que me destruyan. O destruyan una de sus cartas. O destruyan una escala. Y el Vanity se iba a quedar de todas formas. Y ya seguía bloqueado. Pero... Cuando me hace un Wavering. Y sin hablar. Es que... En realidad estaba en duda con estos. Porque pensaba poner un Tolemayus. Junto con todo el set. Mmm... Diamond. Sí, claro. Pero decidí jugar otros... De rank alto. Claro. Como Beast Dueler. Pero lo raro del torneo es que casi no llegué a usar... Ni los Synchro ni estos de acá. Normalmente sí los bajo, pero... ¿No podrías cortar alguno de estos? ¿Te parecen necesarios dos de cada uno? De estos sí, la verdad. Aunque... Lo raro es que... Más que todo gané siendo jugadas Magishan. Que jugadas Suddice. Claro. Pero igual me servían de respaldo esos. Más que todo para ser OTK. ¿Qué bien es Zayde? Impresionando a nuestros chicos. El Zayde que salió. El Zayde... Estos son Typhoon. La carta trampa. ¿Juegas tres? Tres. Ya. Dos Mechanical Hound. Tres Chowhunter. El tercer Wavering Ice. Dos Flying Sea. Dos Denko. Y dos Kaiju. ¿Por qué esto? Ya no hay burning. No hay burning, pero... Lo puse más que todo contra los decks que spamean en rank 4. Pensé que podía servir contra el Pepe. Porque ya testeando en Dueling me ha servido bastantes veces. ¿Lo metías contra el Pepe? Sí. Sí. Eso y junto con esto. Sé que pueden hacer Synchro, pero... Normalmente no juegan mucho Synchro. No hay nivel. No hay mucho nivel para hacerlo. O sea, prefería enfrentarles alguna posible jugada. ¿Y qué tal...? ¿Esto me sorprende un poco? Esto de acá... Lo puse con el Cosmo, más que todo. Pero no me tocó. Y... Pero... Sí me sirvió porque jugué contra dos Infernoid. Ah, bueno. Le bajaba esto... Pero con el Cosmo también jugabas esto, ¿no? Sí. ¿No te parecía en Marciano? Dependiendo de cómo vaya. Creo que me van a mandar segundo o primero. Ah, ok. Sí, voy segundo con Golodera. Sí, voy segundo con Golodera. ¿Y qué tal...? ¿No pensaste tal vez en meter Ciberdragón? Yo tampoco llevé Ciberdragón, por ejemplo, ¿no? Eh... Ciberdragón... No, porque me ocuparía mucho espacio Inside. Y yo estoy más que todo para los otros tipos de Dex. Claro. No solo Cosmo, porque por si el de Cosmo no me da mucho problema. No, es relativamente fácil si lo hago al sincro y al... Claro. Y a la Utopía. Que puede salir fácilmente. Bueno, Nupcito. ¿Qué número de top tuyo es? Regional. Este ya sería mi sexto top. Sexto top. ¿Cuántas veces has quedado en segundos? Tres veces. Ah, tres. Tres veces en segundos. Bueno, de todas maneras eres mi pata. Sí, eres amigo de la tienda. Felicidades de parte de todas las tiendas, ¿no? De Shadok, Carlunch. Shadok, Carlunch. Y pues en Raid for Double estamos felices de tu logro. Y ojalá seguir viéndote de los top, ¿no? Sí, eso sí. Te lo sé seguro. A ver, ¿algunos saludos? Saludos para Chauduela Molina, Carluncho Store. Molina. Molina, ¿de acuerdo? Sí, ya. Ratón. Liga Ratón. Y también para Batu Chiri. Última pregunta. Para Carluncho también. Una última pregunta. ¿Te sirvió el perro de Juanjo? El Jaun, el humo. Sí, sí me sirvió. De verdad, no fue humo. No es humo, entonces Juanjo. El Mirror Match, sí. Fue lo único que puedo decir que se supo. Y eso que he estado haciéndole caso con Perú. Y eso que he estado haciéndole caso con Perú. Che, che, gracias, gracias. Se evita eso, se evita.